Le entregamos el diploma, entonces, de instructora de meditación a Inés Masoco, que ha sido una excelente alumna. Y contame cómo te has elegido por ahora con las personas que has ayudado a meditar. Bueno, en realidad es una... Esto es un don que creo que yo y un talento que recibí, que se abrieron todos los canales cuando vine acá y apareció Alberto, que es mi maestro. Porque yo estaba buscando una forma de servicio. Y pensaba que una forma de servicio podía ser ir a ayudar a unos niños, ir a una iglesia. Y, sin embargo, al encontrar este don de darle a las personas paz y todo lo que Alberto nos transmitió, realmente creo que lo voy a hacer con todo mi amor porque la meditación es un regalo de paz y es sumamente altruista porque con esto estoy ayudándome a mí y a los demás. Porque es un dar y un recibir. Muy bien, bravo. Muy bien. Gracias.